En los colegios maristas que fui después y terminé en quinto año por mudanzas Yo tuve a Ricardo Jaime de Ministro de Educación Yo no terminé Yo no terminé Agradezcan que puedo decir sujeto y predicado Yo creo que lo dan cuenta Yo no terminé el colegio En qué lugar exacto En Montegrando en la 37 Y la terminé en la 12 Hiciste primaria y secundaria Vos dijiste recién, yo iba a la escuela a comer Yo iba a comer a la escuela Sí, nos daban factura, sándwiches milaneses O sea, tu objetivo primario Era ir a comer Y si no ibas al colegio No comías tanto O también, o no comías Y cómo era Podías ir a clase todos los días Sí, 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 porque bueno Yo tenía el colegio que iba a la 37 Que era la primaria, después me pasé al secundario A la 12 y la tenía justo a una cuadra En mi casa Entonces llegabas bien Sí, complicado como acá, pero llegaba, estaba media cuadra Pero quiero decir, y para vos Y esto hace cuánto, de estos 10 años Que estamos a los 15 años 27 tengo Y vos te sentías Ibas a la escuela pública Menos, más Para vos era lo mismo Voy a la escuela pública Bueno, a ver Era como un conflicto con amigos del barrio Que iban a colegios privados Y eran como Ay, voy al colegio privado Vos vas a... Había como una de... Te encontrabas a la noche a charlar Ah, vos vas a la pública Yo voy al privado Claro, claro, claro Era medio como que te hacían aburrido Y él arrancó yendo por la comida Pero fíjate que eso pasó en el Gran Buenos Aires Porque si hay algo para destacar De verdad Del presidente Del actual presidente Que es que cuando fue jefe de gobierno De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Él disminuyó la brecha Entre educación pública y privada Por eso no coincido Cuando dicen que el presidente Tiene desprecio y desconsideración Por la educación Porque aquí En la Ciudad de Buenos Aires Mejoró considerablemente Bueno, yo tengo un amigo Tengo un amigo Tengo un amigo Que se retiró Con 10 de la primaria Y con la secundaria Con 9, no sé cuántos Y hoy es bioquímico Es re groso Y estuvo en el colegio En el mismo colegio que yo Quedaba conmigo Hay infinita cantidad Pero, pero Cada vez Decir Pobre Lógan Lo decís bien vos Pero eso de Tengo un amigo doctor Que llegó a Nueva Y era de la escuela pública Está bien Yo sé que se dice en algún sentido Pero hay que decirlo Porque ahora como la escuela pública Es el demonio No, porque era el mismo colegio Que iba yo Claro, es el demonio Pero hay que decirlo Está bien Bueno, llegó Lucía Bueno No, pero no sé qué es el demonio